Bueno, esta entrevista yo le tenía muchísimas ganas. Estamos con el senador de Cambio Radical, David Luna. Pero es que para mí no solo un exsenador, es que es mi exnovio. ¡Qué maravilla! Creo que nunca había entrevistado a un exnovio. Qué felicidad estar acá, Eva. Mil gracias. Y estoy un poco nervioso, la verdad. Mira, mi siguiente pregunta. ¿Nervioso? Sí. Sí. ¿Pero por qué no? No, no, no. Por nada. Por nada. O la política. Sobre todo por eso, porque yo de plano personal no te voy a preguntar nada. Gracias a Dios. Bueno, has sido concejal, has sido ministro y ahora estás de senador. ¿Qué notas? Hay una gran diferencia. Ese David Luna que yo conocí hace 18 años, no solo en el terreno personal, en el terreno político ha evolucionado. ¿Te notas diferente, más maduro? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí por dos razones. Primero porque hice toda la escalera, peldaño por peldaño. Bueno, comencé de edil, concejal, representante, ministro, llegué a ser senador gracias a los ciudadanos. Hoy soy más tranquilo y hoy creo que pienso mucho antes de juzgar, antes de señalar y eso ayuda mucho. No, pero a ver, yo te conozco. Tú siempre has sido un tipo muy de pensar antes de hablar, ¿o no? Mejor dicho, ¿no has sido un tipo sin filtros? No, nunca, nunca, nunca. Yo creo que soy, digamos, bastante diplomático, pero en esta actividad, sobre todo de la oposición, a veces uno tiende a decir cosas por decir y yo no. Yo trato de controlarme para ser siempre responsable. Te iba a preguntar, ¿creo que esta es tu primera vez que te toca papel de oposición, oposición, oposición de verdad? La primera vez. ¿Cómo lo llevas? Lo primero es que cuando uno gana las elecciones gobierna, pero cuando las pierde controla. Yo perdí las elecciones presidenciales y tengo la responsabilidad de hacer control político. La llevo bien, creo que hago la tarea siempre tratando de que Colombia salga bien, pero cuando hay que hacer crítica la hago sin ningún tipo de temor, porque entre otras el presidente Petro dijo que la iba a respetar. Bueno, últimamente la irrespeta bastante. O sea, ¿te parece que esa libertad de oposición que él siempre se ha jactado de que todos tenéis no está tan clara? A Petro le está, digamos, doliendo mucho que otros piensen distinto a él. No solamente los políticos, sino la prensa, por ejemplo. Cuando alguien cuestiona, pues siempre sale a tratar de desvirtuar. Me parece que en eso se está equivocando, debería corregir. ¿Para qué? Pues para que vean lo que es él, un demócrata. ¿Hablas con él? ¿Tienes la oportunidad de decirle eso? No, nunca he tenido la oportunidad de hablar con él como presidente. Hablamos mucho cuando competimos por la Alcaldía de Bogotá. Hicimos una, digamos, buena amistad con unas diferencias filosóficas enormes, pero siempre lo he considerado un demócrata. Por eso me preocupa mucho últimamente ese afán del trino, ese afán de controvertir a los medios de comunicación. Yo creo que cuando uno está en el poder, tiene que entender que está expuesto a la crítica. Mejor dicho, te la voy a poner más fácil. Muchos estaban asustados diciendo, él va a llegar a la presidencia jactándose de ser demócrata, pero él no es demócrata. ¿Esa teoría se está cumpliendo según tú? ¿Él al principio estaba demócrata en estos primeros siete meses y ahora sientes que está habiendo un retroceso? Totalmente de acuerdo. Yo creo que Petro del 7 de agosto era un Petro estadista, un Petro demócrata. El último Petro que viene al balcón es un Petro activista, es un Petro que quiere seguir siendo candidato. Y él se le olvida que gobierna para todos los colombianos, no solamente para los que votaron por él. ¿Tú lo ves como antidemócrata? Sí, cuando critica los medios de comunicación y cuando cuestiona fuertemente a quienes piensan distinto. Pero ojo, uno no puede ser presidente siendo candidato, porque cuando se es presidente hay que tomar decisiones impopulares. Él siempre quiere quedar bien con todo el mundo y así no va a avanzar el país. Cuando decías que cuando tú competiste por la alcaldía, que también se me había olvidado mencionar eso, fuiste candidato a la alcaldía y creaste, digamos, entre comillas, una buena amistad, cada una desde su orilla, pero es que eso creo que tiene que coexistir. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Para qué ahora? No sé, ¿te sorprende que no te haya recibido o que no te haya llamado, que no te haya preguntado tu opinión? ¿Te gustaría que lo hiciera? Pero claro que sí. Yo creo que el arte de gobernar es oír a los que piensan distinto. Y a mí me parece que el presidente Petro debe oír a la gente que piensa distinto, porque hay muchos que queremos construir, no destruir. Hacer oposición no daño, nunca daño. Si al país le va bien, pues seguramente todos salimos adelante. Y para lograrlo necesitamos que al presidente le vaya bien. ¿Con Germán Vargas no se ha reunido? No, no sé. No tengo ese detalle, pero seguramente sí con los ministros del presidente Petro. ¿Cómo no vas a saber si se ha reunido con Germán Vargas Lleras, que es tu jefe? Desde que es presidente estoy casi seguro que no. Ah, por eso. Te vuelvo a preguntar. Pero Germán Vargas, o tú, o gente de su equipo ha hecho la tarea, presidente Petro, nos gustaría reunirnos con usted y Germán Vargas Lleras le gustaría estar. ¿Y no ha habido respuesta? No, yo no sé si Germán lo ha hecho y creería que no. Nosotros sí pedimos espacios. Cuando de la reforma a la salud se trató y lamentablemente nunca tuvimos respuesta. A través de su ministra, en su momento. Bueno, entonces en esa oposición, donde es tan difícil hacer oposición, ¿cómo te has sentido en el Congreso? ¿Qué congresista te ha sorprendido? Que hayas dicho, guau, me voy a llegar al Congreso y me voy a tener que ver con este personaje todos los días. Y resulta que, oh, sorpresa, mira, es mejor de lo que pensaba. No me ha sorprendido, pero sí me ha emocionado. Y me ha emocionado porque cada día lo veo mejor. Humberto Lacalle. Me parece que es un tipo lúcido, con una capacidad de generar consenso y adicionalmente con una experiencia única. Entonces me gusta mucho hablar con él. Yo hoy le pregunto, hoy le cuestiono, a veces le pido consejos. Me gusta mucho hablar con él. Cuando dices que te sorprendió que estaba lúcido, ¿hubo un momento que por edad pensabas que no estaba lúcido? No, no, no digas eso ni en chiste. Me sorprendió porque nunca me imaginé que quería venir al Congreso. Un tipo que ya lo ha hecho todo, venir nuevamente al Congreso, eso es un valor muy importante que yo creo que tiene que reconocerle la ciudad a alguien. Bueno, muy importante porque él es el primero que ya ha dicho, por ejemplo, en Desnúdate con Eva, que él también se siente muy frustrado, creo que de cinco días a la semana, cuatro. Pero bueno, eso es normal, eso pasa en todos los congresos y es parte de la actividad que uno tiene que desarrollar. Oye, con todo este rollo que ha habido de que Petro y se le disuelven, digamos, los partidos y se va esa coalición, ¿tú sientes que eso es real o Petro todavía sigue teniendo mayorías? No, Petro perdió las mayorías, perdió el control de los partidos, pero está utilizando la mermelada, las lentejas, la burocracia para cuadrar los números. Por eso es que está a puertas de pasarle la reforma a la salud, porque en la Comisión Séptima seguramente están haciendo ahí artimañas y mañas para lograrlo. Pregunta. ¿Sorprende que un candidato de oposición y que ahora es gobierno, que siempre se ha ido contra esa forma de hacer política, ejerza la política como supuestamente él estaba criticando que se ha ejercido todos estos años? Pues claro que sorprende la falta de coherencia de Petro, porque él se eligió diciendo que iba a cambiar las mañas de la política y de la relación con el Congreso. Y yo creo, de lejos, que es el presidente que más mermelada ha entregado. Entonces, pues, que no nos venga a meter los dedos en la boca. ¿En qué te basas para decir eso? En una cosa muy sencilla. Si perdió los partidos de su coalición, ¿cómo está logrando sacar los proyectos adelante y volteando a esos congresistas que pertenecen a esos partidos? ¿Quiénes son esos congresistas? Los representantes que están votando la Comisión Séptima. A mi nombre. No, no, no. Eso sí sabe la opinión pública. Pero si lo sabe la opinión pública porque a un político le cuesta decirlo. No, a mí no me cuesta trabajo, lo que pasa es que no lo recuerdo. ¿Qué ofrece? Seguramente cosas a cambio, cargos, posibilidades. Ahí salió recientemente una noticia donde señaló que un representante momentos antes de firmar la ponencia de la reforma laboral estaba recibiendo un centro administrativo en el municipio de donde él proviene. Ese tipo de cosas no deberían pasar. Te la voy a poner más fácil. ¿Se han acercado a ti con esas pretensiones? No, nunca, jamás. ¿Ni de lejos, ni de por los laditos? Ni de lejos. Ellos saben con quién se meten. ¿Te sorprendieron esas reuniones, Petro Uribe? No, para nada. ¿Por qué? Porque me parece que estaban en su derecho. Primero, de hacerlas. Y segundo, seguramente están pensando en demostrarle al país que hay la posibilidad de sentar dos adversarios a conversar. Pero entonces tengo una pregunta. ¿No es un poquito sorprendente que se haya sentado con Uribe y no se siente con un Germán Vargas Lleras? Es un poco sorprendente. Eso hay que preguntárselo a Petro. Lo importante es que entienda que es que la oposición no solamente la lidera Álvaro Uribe, sino la lideramos otro grupo de partidos que seguramente estamos haciendo las cosas por convicción. Está llegando el cambio generacional, ¿no? Hay una cantidad de jóvenes, mujeres, hombres, que están camellando muy duro en la política y que están buscando nuevos liderazgos. Así que yo creo que el país también tiene que empezar a entender que ahí hay espacios. Bueno, entonces, ¿por qué no le haces entender a Germán Vargas Lleras que de pronto volverse a lanzar de candidato hay candidatos más jóvenes? Porque Vargas es el tipo que mejor conoce el país. Porque Vargas está preparado para gobernar. Porque Vargas ha entendido y ha comprendido que es posible gobernar sin mentiras. Entonces, a mí me parece que sería ideal, pero falta todavía mucho tiempo. Le harías campaña. Pero sería el primero. Él está en eso porque este fin de semana yo lo vi en Medellín. Fue a Medellín este fin. Nosotros íbamos y nos bajaron del avión. Ah, bueno, pues la próxima si vas me llamas y vamos en otro avión y nos tomamos un día nosotros. A mí Germán no me interesa mucho, pero tú sí. Bueno, muy honrado. ¿Cómo le fue? Le fue muy bien. Ha ido ya a cinco regiones del país, se reúne con la ciudadanía, con los empresarios, con la militancia del partido, motiva y también hace un balance crudo de lo que está enfrentando Colombia. ¿Él ha comprendido que su forma de ser de pronto también ha sido un palo en la rueda? Pues yo lo veo mucho más, digamos, conectado con la opinión pública. Pero no con la opinión pública que lee o que ve el mejor noticiero, sino con el ciudadano común y corriente que está caminando, que lo saluda, que le dice, oiga, tengo una preocupación en tal materia y yo lo veo oyendo y adicionalmente recibiendo críticas. Eso me parece que es una gran conexión. ¿Así como dicen que Petro toma mucho, ¿le ha parado al trago? Eso sí no me consta, no lo sé. ¿No te consta si le ha parado o no te consta si sigue bebiendo? Es que a mí no me, digamos, yo nunca lo he visto pasado de tragos, jamás. Cuando dices que él está más conectado, ¿tú crees una reflexión? Pero además esto es sin criticar, es que cada uno es como es. A mí también hay veces que me saca la piedra Pepito y yo voy y le digo Pepito no más. Yo lo que creo es que Vargas tiene un temperamento. A eso y voy. Y ese temperamento Pero ese temperamento se puede cambiar porque creo que eso también a veces es muy irreflexivo, o sea, es que yo reacciono así. No, yo creo que tiene un temperamento, tiene claro cuáles son sus valores, sus principios, los hace respetar, pero yo sí he visto una comunicación muchísimo más fluida entre él y la ciudadanía. Bueno, y ahí estoy de acuerdo contigo para terminar el tema, de aquí al 2026 pueden pasar un millón de cosas. falta mucho. Pero tú en principio lo ves con ganas. A mí me gustaría que fuera, pero hasta ahí opino porque la última vez que dije que me gustaría salir regañado. Ah, yo me acuerdo, ahí hubo un tirón de orejas, pero bueno, esta vez no va a ser. Le pegó duro a Germán Vargas y era una votación cuando yo sí creo que lo tenía todo para ser presidente. Toda derrota le pega a un político, yo perdí elecciones y es duro, es difícil, pero claro, a Germán Vargas también le tuvo que haber pegado y le tuvo que haber pegado. Eso se puede superar, uno vuelve y empieza de nuevo o es como cuando Rigoberto Urán dice yo me he caído tanto de la bicicleta que ahora mismo me doy cuenta que inconscientemente freno en las curvas. Acuérdate de Nixon, el presidente de Estados Unidos, perdió las elecciones presidenciales, se lanzó a la gobernación de California, la perdió, o sea, dos elecciones en línea y después fue presidente. Mejor dicho, tú en el 2026 te encantaría que hubiera un Germán Vargas presidente. A mí me encantaría que hubiera un Germán Vargas. Claro que nos va a tocar cambiar de primera dama. Sin comentarios. Oye, ahora espera cambiando de tema y nos vamos bandeando. Ahora que me estabas diciendo, creo que ha sido el micrófono cerrado, que llevas una corbata muy vanguardista porque tampoco querías estar muy conservador. Esta es la corbata más psicodélica que tengo, o sea, me la puse para esta entrevista. Porque las demás que son marrones, cafés... Las demás son un poco más godas, pero no quiere decir que yo sea conservador, ni más faltaba. Hombre, por tus calcetines conservador, conservador no eres. Estos son los que se ponen de los curas y yo creo que tenemos identidades en algunas cosas. ¿Y tú en qué identificas con los curas? Ah, no, pues es que son los que representan una religión. Como representan esa, pueden representar otros otras. ¿Pero tú eres muy católico? No, yo soy católico, yo creo en Dios. ¿De domingo a misa no? Voy a misa cuando quiero ir a misa. No tiene que ser el domingo, a veces voy el martes a la de Santa Marta, pero voy a misa, voy a misa a agradecer sobre todo. ¿Por qué me miras así? Porque me da risa que vayas a misa, pero no por nada, no sabía que ibas a... Nunca me llevaste a misa, entonces conmigo pecaste, pero a misa no ibas. Yo te pregunto. ¿Tus hijos, ¿los llevas a misa o no tratas de no imbuirles mucho de...? El domingo pasado los llevamos a misa a Laura, con Laura, el domingo pasado los llevamos con Laura, Alejandro y Julieta, pero no es permanente. Es cuando de pronto ellos dicen que quieren ir o nosotros les decimos que sí vamos. Es un tema donde yo creo que no hay que empujar. Y el peinadito siempre ha sido igual. No, el peinado sí siempre ha sido igual. Pero no es que se agomina, es simplemente que me peino y... Ahí se me va soltando. Claro que has perdido pelo, eso sí te quiero contar. Ah, pensé que peso y estaba emocionado. No, peso sí, ¿qué estás haciendo? Oye, te iba a decir. Oye, 8 kilos menos. Pero desde que estás de senador. No, 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 no. Desde el día que se terminó la Semana Santa vi una entrevista y me vi gordito, gordito. Ah, pero menos tiempo. O sea, Semana Santa eso fue en abril. No, marzo, abril. Llevamos dos meses de dieta. ¿Y qué has hecho? No harinas, no dulce y la última comida a las 6 de la tarde. ¿Y ejercicio? Ejercicio estoy tratando de aprender a saltar lazo. Ahí voy. ¿Y por qué lazo? Porque dicen que ese es un buen ejercicio. ¿Sabes que comencé con 4 series de 10? O sea, 40. Saltaditas. Ya voy en 4 series de 100. O sea, tú te pegas 400 saltaditas a qué hora? A las 5 y media de la mañana. O sea, que el mañanero para ti no existe mucho. Sí, después. No creo. El mañanero escucha y al Congreso. Tú que si has hecho carrera, has sido representante, ahora estás de senador, pero has sido candidato, has sido ministro, has estado en gobierno. ¿Te gustaría, por ejemplo, en un eventual gobierno de Germán Vargas, si llegara, ¿te gustaría formar parte de ese gobierno? Sí, por supuesto que sí. Pero también tengo un sueño que tú seguramente te arreglarás. que es la alcaldía. Exactamente. La tengo clara. Y te verías, no en estas, ya no. ¿En las siguientes te gustaría? Pues me gustaría, me gustaría participar. Yo creo que Bogotá requiere un verdadero gerente. Bogotá requiere la persona que cuide la ciudad, que le resuelva sus problemas de inseguridad, del arreglo de sus parques, de la recolección de basuras. Y yo conozco muy bien esta ciudad porque la he caminado y me he preparado durante muchos años, pero bueno, para eso todavía faltará tiempo. Pero, por ejemplo, podría ser salir del Senado. Mejor dicho, ¿estás haciendo como la tarea de volverte a reconectar o es algo que estamos hablando aquí por hablar? No, estoy haciendo la tarea de volverme a reconectar. Es que yo no participaba en una elección desde hacía 12 años. ¿Por qué? Porque yo perdí las elecciones a la alcaldía y el presidente Santos me invitó a ser primero su viceministro, después su consejero presidencial para las regiones y después su ministro TIC. Ahí terminé mi labor como ministro y obtuve una beca para ir a estudiar afuera y después regresé y no iba a hacer política. Fue que entendí que Petro iba a ganar las elecciones y yo quería hacer una labor de control desde el Congreso. Ahí fue cuando hablé con Vargas y le dije... Eso te iba a decir yo. ¿Fuiste tú el que buscó a Vargas? Sí, yo le dije a Germán Vargas, oiga, ¿por qué no piensa en mí que puedo ser una buena alternativa para el partido? Yo coincido en lo que el partido representa y seguramente pueda haber una oportunidad y salimos a la elección después de 10 años de no hacer campaña. Pregunto, aquí puedo estar equivocada yo, pero después de estar con un tipo como Peñalosa o estar como un tipo con Santos, ¿es raro que acabes con Germán Vargas Lleras? No, digamos, esas personas me parece que tienen un liderazgo muy parecido y similar, son grandes ejecutivos, son buenas personas y sobre todo son muy 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 buenos a la hora de buscar talentos. ¿Quién es el mejor jefe? El mejor jefe, uy, qué pregunta tan difícil. No, digamos, todos han tenido una buena, a todos les he aprendido lo que he necesitado o creo yo lo que me ha hecho mejor. Bueno, entonces te la voy a poner de otra forma. No te voy a decir quién es el peor jefe, pero sí, quién es con el que más sustillo da llegar por las mañanas y exponer los temas. Cuando el presidente Santos me llamaba los lunes a las 5 de la mañana me daba temor porque no sabía exactamente qué me iba a preguntar. Cuando Germán Vargas llama, digamos, de un minuto a otro es porque algo complicado viene. Con Peñalosa, digamos, no había en ese momento tanta comunicación inmediata, pero también tenía su temperamento. Pregunta, ¿te ha pasado? No me ha pasado. Llama a tu jefe y ves el teléfono y dices, esta no la contesto, déjame respirar, prepararme para lo que viene y contesto la segunda llamada o yo le devuelvo la llamada. No, siempre contesto. Siempre contesto porque igual la vaciada viene o antes o después entonces de una vez aguantársela. ¿Quién es el más grosero cuando pega la vaciada? Upa. No, conmigo la verdad nunca, nunca una grosería, nunca una mala palabra. Ese día que en la campaña cuando dije que Vargas debería ser candidato, ese día sí fue duro, pero de resto y fue por Twitter. No, y que cuando yo tengo grosería bueno, digamos que es el tono, ¿quién tiene el tono más alto? No, conmigo siempre buena vibra y buena nota. En fin, yo apostaría por Germán Vargas, pero... Oye, Juan Manuel Santos, ¿te sigues hablando con él? Sí, sí, llamo al presidente Santos a pedirle consejo, a pedirle opinión, él siempre muy amablemente me recibe, un excelente jefe, un excelente jefe, aprendí muchísimo de él y se lo agradezco pues por siempre porque fue la primera persona que creyó en mí para poder ir al ejecutivo y hoy en día pues ya he trabajado en dos ramas del poder y eso se lo debo a Juan Manuel Santos. Ahora que se me fue porque cuando te dije te verías en el gabinete de Germán y nos fuimos por la alcaldía, pero hay un ministerio que digas que sería de tus afectos que dijeras si me ofrecen formar parte del gabinete, el de Germán, del que sea, amo este ministerio. Volvería sin lugar a dudas al Ministerio de Tecnologías. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el futuro. Acá no hemos entendido que este país sería otro si le apostamos frontalmente a la tecnología, a la innovación y sobre todo al talento. Pero y eso no es un poquito raro, digo, a ver, con perdón además voy a poner paréntesis porque las cosas son como son. Gustavo Petro lleva siete meses en el gobierno. Venimos de gobiernos de cuatro años e incluso de Juan Manuel Santos de ocho. Pero te suena quizás un poco raro que aquí le están apostando, mejor dicho, te lo voy a poner al revés, le están apostando a las ticas aquí, te lo digo porque venimos de un presidente que si de algo se ha jactado es que él le ha hecho campaña a través de las redes. ¿No suena un poco raro que no le estoy apostando cuando yo he ganado por las redes? Le están apostando a la conectividad, pero están olvidando las nuevas tecnologías, el tema del blockchain, internet de las cosas, inteligencia artificial, bases de datos. Es que es fundamental formar a los nuevos desarrolladores que Colombia podría competir en cualquier parte del mundo. Tenemos los mejores talentos y en eso creo yo que este gobierno se ha quedado atrás. Pero en algún momento, dentro de cinco, dentro de diez, dentro de quince, dentro de veinte, ¿te gustaría pensar si le ha puesto una presidencia de David Luna? Pues ese es el sueño, creo yo, de cualquier persona que hace la política. Yo creo hoy que a mí me falta seguir trabajando, seguir estudiando, seguir preparándome, bien sea para aspirar en el futuro a la alcaldía o en un tema presidencial, pero sí, claro, me encantaría. Bueno, hablabas de la paz total, me devuelvo ahí porque creo que más allá de la reforma a la salud, lo de la paz total creo que ha sido la bandera de campaña de Petro. ¿Te sorprende que salgan unas disidencias a decir este es el gobierno menos serio a la hora de gobernar todos los gobiernos con los que nos hemos sentado? ¿Sabes lo que me sorprende? La falta de coherencia del presidente. Hace unos días dijo que él nunca había llamado al proceso la paz total. Hace otros días dijo que él no había educado a su hijo y ahoritica hace un par de horas dijo que él ya no era el que publicaba sus trinos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? Que nos diga a los colombianos cómo está funcionando, cómo está reaccionando. La paz total es responsabilidad del presidente. Que haya un comisionado y que haya un ministro de defensa, sí, son sus colaboradores, son fusibles, pero es el presidente el único responsable. El ELN le tiró la puerta en la cara el 31 de diciembre. Después, fracasó el tema con el clan del Golfo, afortunadamente. Y ayer, lo del tema con el señor mordiscos después de asesinar cuatro niños indefensos. ¿Qué es lo que está pasando? Que le tienen amarrada las manos a la fuerza pública. Si quiere llegar a la paz, tiene que negociar haciendo efectivo el derecho que tiene el Estado. ¿Cuál es? Proteger a la ciudadanía. Mientras que se negocia se combate. Mientras que se negocia, por supuesto, se hace presencia militar en todos y en cada uno de los sectores del país. O de lo contrario, no le auguro éxito. ¿Sientes que si un gobierno de Petro se desfigura va a haber la oportunidad de que vuelvamos a retomar y el balance se vaya para el otro lado? Yo sí creo que el péndulo va a operar y va a operar básicamente porque si Gustavo Petro estuviera dando buenos resultados, seguramente un miembro de su equipo continuaría con esa labor. Pero hoy en día los resultados lo demuestran las encuestas, no son los que la gente está esperando. El costo de vida disparado, la salud en riesgo, la seguridad cada día peor y un presidente que confronta y polariza en vez de unir al país. ¿Te preocupa que ese péndulo, pensando en que tú has dicho yo haría campaña por Germán Vargas Lleras, me gustaría que él llegara porque creo que es necesario, ¿se inclina el péndulo de todas maneras si esto acaba muy mal para el otro extremo? Es decir, ¿que pueda llegar una María Fernanda Cabal? Yo lo que creo es que en Colombia la gente es más de centro y la gente lo que busca es resolver sus problemas. Yo no creo que estén apostándole simplemente a decir hubo un presidente de izquierda, ahora busquemos uno de extrema derecha. No, van a buscar un presidente con experiencia, un presidente que demuestre y que haya demostrado que puede resolver los problemas. Ahí es donde seguramente algunos pueden llegar a entrar en el debate del 26. ¿Te parece que María Fernanda Cabal es extrema derecha? Me parece que tiene unas posiciones que claramente representan una tendencia al pensamiento tirado hacia la derecha. ¿Hacia la derecha o hacia la extrema derecha? No, hacia la derecha. La extrema derecha son muchos otros. ¿Como quiénes? Los del Vox de España que los conoces bastante bien. Bueno, pero ella acaba de estar en España aplaudida por Vox hace 24 horas. Bueno, no creería que lo sea pero si lo representa seguramente es su decisión. Yo creo que los colombianos no van a irse hacia esa decisión. Amiga personal muy cercana a Bolsonaro. No lo sabía. No conozco sus amistades. Por eso, pero ¿te parece que Germán Vargas Lleras es derecha? ¿O te parece que es centro? No, no, no. Germán Vargas representa un centro derecha clarísimo como lo representa Cambio Radical. Por eso. Pero hay una diferencia entre Germán Vargas y María Fernanda Cabal. Sí, total, total. Tira más hacia la extrema derecha. Sí, pero lo que pasa es que a mí me parece que el Centro Democrático es un partido de derecha. No es un partido de extrema derecha. No, pero es que dentro del Centro Democrático hay muchos personajes. Ah, sí. De acuerdo. Pero yo, al verla representada en el Centro Democrático siento que es un partido de derecha. Cambio Radical es un partido de centro derecha. Mejor dicho, ¿catalogas en el mismo banco a Iván Duque que a María Fernanda Cabal porque son de Centro Democrático? No, piensan distinto. Como por supuesto pienso que Paloma y María Fernanda pues tienen diferentes formas de pensar y formas de actuar. Mejor dicho, María Fernanda Cabal es extrema derecha. María Fernanda Cabal es el extremo de su partido. Bueno, ahora sí, ya para terminar, muchísimas gracias David Luna por estar con nosotros. Te hago una pregunta. ¿Te ha cambiado mucho la vida de casado y papá de familia como vivías antes? Sí, claro. Ahora soy más feliz. Ay, Dios mío. Pues suelen decir que los maridos felices suelen engordar y en cambio tú estás enflaqueciendo. Por eso te estoy diciendo tengo buena mano en la casa. O eso es porque quieres que te vean por fuera. No, no, no. ¿Juicioso? Juicioso. Lauri me dijo el otro día bueno, ¿cuándo vas a comenzar a meter más comida? Me debe estar viendo flaquito y de pronto me quiero más gordo. Pero eso te iba a decir ¿le gustas más gordito o qué? No, no, no. Ella me ayuda a mantener la vida. Sí, porque además mujer fea no tienes con lo cual, ojo. ¿Eres celoso? No, pero pues tampoco vos, no, pues. No, celoso no soy. No soy celoso. Pero, ¿qué significa? Que de vez en cuando... Bueno, pues a mí me gusta que me digan oiga, voy a ir por una comida con tal persona o voy a estar en una fiesta. Yo no tengo rollo con eso pero sí que me cuenten todo. Y me gusta. ¿Y miras chat y coges...? En mi casa hay una regla clarísima y es que las comunicaciones son de cada cual y las respetamos profundamente. Quiero contarte que las reglas están hechas para romperse. Pero yo creo que Laura jamás y yo tampoco. Yo nunca ni siquiera eso como creo. ¿Y echas de menos aquellas épocas donde uno rumbeaba y un día amanecía con una? Porque además tú tuviste éxito en tu momento. No sé, ahora pues. No, no, pues la rumba sí, claro. Era otro momento, feliz. Pero con Laura salimos a rumbear por lo menos una vez al mes. Bueno, eso es importante para una pareja. No, yo sí quiero saber uno cuando tiene dos hijos ya ¿qué es rumba para ti? Una a la mañana. Y con tres traguitos, poco más. Unos cuatro en el peor de los casos porque la despertada es muy brava. Claro, y uno además llega se desmaquilla, pijama y cada uno para su lado y a dormir. A dormir. O sea, ¿vas a volver a ser papá? No, voy a ir en estos días a Pro Familia a cerrar el chuzo. ¿Y por qué? No, porque ya es que ya tengo 48 y ya tengo dos hijos y tengo lo suficiente para que puedan tener buena vida futura. Un tercero sería muy difícil de mantener. Pero de mantener, pero tú activo esto con 48 no me está... El mío tiene 54. 55, creo que le estoy bajando. No, yo no estoy diciendo que... No, no, no. Simplemente los pusimos de acuerdo y no vamos a tener más hijos. Bueno, pero eso está perfecto. Sí, está perfecto. Sobre todo para Julieta que si le llega una hermana se muere. Gracias. Gracias a ti. Cuando Germán se lance oficialmente ¿me avisas dos días antes? Yo te aviso. Pero eso falta mucho tiempo para eso. Pero ¿qué va a faltar? Si el tiempo pasa volando ya llevamos un año de gobierno. Oye, me encanta volverte a ver. Estoy más guapa, ¿verdad? Y más joven, yo sé. Sí, sí, sí. No sabes lo que te estás perdiendo. Antes de que te operes... Además, yo soy tiro fijo. A los 15 días me preño. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!